Escuchábamos hoy en las lecturas, en la primera lectura, que el Señor anuncia por medio del profeta que va a dominar a los pueblos de entre toda la nación de donde se han dispersado, los hará una sola nación, y la también ya no serán dos naciones. Y también en el sábado, en los sábados, el Señor guarda a su pueblo, el Señor no guardará nada, un pastor a su rebaño. El Señor nos reunirá como un pastor a su rebaño. Y esto que es una profecía del Señor, pues que se cumple en él, es porque el Señor es el buen pastor que apacienta a su rebaño y que a la vez nos libera del pecado, como decía el profeta, que nos purificará, nos libera del pecado, y por su muerte, en su cruz, pues unió a los pueblos. San Pablo hablará de los gentiles y de los judíos, pues congregó a todos los hijos dispersos, pues los congregó en un solo cuerpo, que es la iglesia. San Pablo en la Carta de los Efeces dirá que el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la divinidad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo, de los dos, un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la amistad. Entonces, la unidad de los dos pueblos viene por esa reconciliación que nuestro Señor Jesucristo hace con Dios, o sea, la reconciliación de todos los hombres con Dios, y a la vez, viene por la cruz. Esa reconciliación viene por la cruz. El evangelista nos lo decía cuando escribía las palabras del sumo sacerdote Caifás, decía que Jesús iba a morir por la nación, y decía, y no solo por la nación, sino también para morir a los hijos dispersos por el mundo. Pues es el Señor el que quiere congregar a todos los hijos dispersos, y a la vez lo hace por su cruz, por morir en la cruz. Nosotros podríamos estar viviendo esa división, nuestras familias, podríamos estar viviendo esa división porque unos creen, otros no creen, o la división también se puede dar porque hay intereses personales, sin embargo el Señor con su cruz en la Semana Santa, con su muerte en la cruz en esta Semana Santa, va a llegar a ese hombre, que lo sepa el hombre. Y para ello va a reconciliar, a cada uno de nosotros nos va a reconciliar con Dios. Por tanto nosotros reconciliémonos con Dios, y podemos recibir ese don del amor en la familia, y a la vez ese don de la unidad. Escuchábamos en el Evangelio que los judíos buscaban prenderle al Señor, se confaularon y hoy deciden darle muerto. El sumo sacerdote Caifás dirá, no comprendéis que os conviene que un hombre muera por el pueblo, no comprendéis que os conviene que un hombre muera por el pueblo, y que no perezca la nación interna. Entonces parece que los malvados, en este caso los sanedrinos, los fariseos, los judíos, pues están determinando un plan, están haciendo lo que ellos quieren, y a la vez, como veremos en la Semana Santa, que van a poder lograr esa carta, van a desarrollar todo lo que ellos hicieron, sin ningún problema en apariencia, sin ningún problema en apariencia, y habrá acabado todo lo que hoy determinaron, la muerte del cielo. Entonces, son ellos los que determinan quién vive, o quién no muera. Pues así sucede en Sanedrinos, determinaban que convenía que nuestro Señor Jesucristo muriera por el bien de todo el pueblo. Pues eso parece que los malvados tienen hasta ese poder, hasta incluso ese poder, para determinar la vida o la muerte de un hombre. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo también quiere subir a Jerusalén, porque dice que el Mesías tiene que subir, padecer, morir y resucitar, y Él quiere hacerlo, y su Padre, Dios Padre, también lo quiere hacer. Entonces, precisamente, los malvados quieren llevar al Señor a la cruz, a que muera la cruz, quieren matarlo, como dirán, crucifícalo, o como veremos también. Ahí estamos todos, crucifícalo, crucifícalo. Y en esa cruz, en la que parece que ellos han mudado todo su mal, y están desarrollando todo lo que hicieron, y hacen lo que quieren, pues en esa cruz, el Señor vence. En esa muerte, el Señor vence. Allí donde todo el mal, parecía que el mal tenía el poder, sobre todo donde parecía que había vencido, allí el Señor vence. Y a la vez, nos reconcilia con Dios, y nos reúne a nosotros, en un solo cuerpo, que es la iglesia. Realiza la unidad. Pues, para nosotros, esto es un mensaje de esperanza, es un mensaje de bien. Porque saber que el Señor vence precisamente, donde parece que el mal, ya está desarrollando todo, ya está llevando a cabo todo, pues, entonces nosotros, no debemos escandalizar la cruz. Nosotros, debemos vivir unidos al Señor, en la cruz. No podemos escandalizar, de la bienaventuranza, y mucho menos, de lo que el Señor, nos va a decir en el monte, en el sermón, del monte, de la bienaventuranza. Tampoco nos podemos escandalizar, del servicio, como ese texto de amor, y de entrega de la propia vida. El Señor entrega, subida en la cruz, ese signo del servicio, que realiza en la última cena. El mundo lo rechaza, sí, el mundo rechaza el servicio, pero nosotros no podemos escandalizar, de la cruz. No podemos escandalizar un beso. Tampoco nos podemos escandalizar, de la caridad, del amor, y de la misericordia. No debemos rechazar, el amor, la misericordia, que el Señor tiene para nosotros, y que nosotros, tenemos y debemos tener, para con nosotros. Y entonces, en este momento, pues, quiero traer, pues, a colación, vamos a hacer mención, a la Santísima Bíblia, recientemente, porque ella nos enseñó, a amar al Señor en la cruz. Ella recibió, ese mandato, del Señor, o esas palabras del Señor, justo cuando estaba en la cruz, decía, mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. No sé, a nosotros, nos encomienda la Bíblia. Y a la vez le decía el discípulo, y nos dice a nosotros, ahí tienes a tu madre. Nos encarga, a nosotros, a la Santísima Bíblia, a su madre, nos la entrega a nosotros, como madre. Y dice el San Juan Evangelista, que desde aquella hora, el discípulo, la acogió en su casa. A partir de ahí, la acoge en su casa. Pues, nosotros también, debemos acogerla. Y lo digo, hoy, porque es el primer sábado de mes. Y también, para acoger a la Santísima Bíblia, acoger ese mensaje, que ella nos hace a nosotros, de esa devoción, de los primeros cinco sábados de mes, para desagradar, su inmaculado corazón. Pues, acoger sus palabras, es acogerla a ella. Y aquí, el misterio de la Santísima Virgen, o el misterio que Dios no le haga, a través de ella, cuando nosotros nos sumergimos, en su inmaculado corazón, ella que es madre. No solamente nos enseña, como una madre enseña, amar al Señor en la cruz, amar la cruz, pues, como madre enseña. Y no solo, tampoco nos acompaña, así como ella acompañaba a su hijo, en la cruz, porque ella es más que eso, es madre. Y como madre, una madre da a luz a sus hijos. Ella dio a luz, a Jesucristo, a la cabeza, de todo el cuerpo que hay en la Iglesia. pues también a nosotros nos da a luz, como cuerpos, de esa cabeza de nuestro Señor Jesucristo, a la Iglesia. Y una madre, cuando da a luz, podrían poner una comparación, de lo que ella realiza en nuestra vida, es semejante, pues, claro, salvando las distancias, y son grandes distancias, pero como es el escultor, cuando va realizando la estatua, el escultor puede hacerlo, o quitando aquellas piezas, que sobran, esa materia primera, quitando lo que sobra, y va detallando la imagen, y termina por hacer la estatua, o también puede hacerlo de otra manera, teniendo un molde, derrama todo el líquido, o derrama la materia, que va a formar esa estatua, y pues después quita el molde, y queda hecha, queda hecha la estatua. Pues nuestra Madre Santísima lo hace así. Ella, que tiene en su inmaculado corazón, a su Hijo, tiene ese molde, con el que nosotros, al entrar en su inmaculado corazón, nos va formando, y entonces, nosotros aprendemos de ella, recibimos de ella, así como dijo, cuando está en el cielo de su Padre, recibe todo, no solamente el alimento, sino que también recibe, la manera como va a ser su cuerpo, la manera como va a ser, todo su espíritu, o sea, recibe de ella, del imán formando, como va a ser, ese hígado suyo, pues también nosotros, recibimos de ella, la imagen, de nuestro Señor Jesucristo, y entonces, nosotros, podremos vivir, ese momento de la cruz, como nuestro Señor Jesucristo, lo quiere, y ya no, como lo hace un escultor, que va quitando, y a veces se duele, cuando el escultor, lo va quitando, va teniendo golpes, hay golpes, que hay fuertes, que todos son más suaves, pero nuestra Madre Santísima, no lo hace sino a nosotros, pues por eso, dejo, sumergimos en su inmaculado corazón, para que ella no se muelde, a su infancia, de su vino hijo, y a veces, podamos nosotros, vivir en la cruz, que el Señor nos encomienda, nuestra cruz, que el Señor nos ha dado, unidos al Señor, en la cruz, y así nosotros, podemos también ser, no solamente, el Señor, nos reconcilla con Dios, sino que también, así también nosotros, podemos reconciliar, a los demás, con Dios, y a la vez, derribar esos muros, que nuestra familia, o entre nosotros mismos, con el prójimo, se han establecido, esos muros, de odio, de enemistad, pues el Señor, nos pide, y nos ha llamado, a que seamos solicitos, a seguir, pues estemos unidos a Él, a menos, el misterio, de la propia entrega, sobre el Hijo en la cruz, amémoslo, como Él, lo ha hecho, amándonos también, a nosotros, para nuestra salvación, y también, respondamos con generosidad, con un sí, sin condiciones, como el de la Santísima, de Hijo, de María. Gloria al Padre, en el Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, y 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 a Dios,